Vamos a resumen del partido donde Juan Auris pues tuvo la posesión del balón ampliamente pero no tuvo la tranquilidad ni la sapiencia para poder dar ese pase como opción de gol ni para poder tener resolución entre el área de Garcilaso y acá está el único gol del partido, un centro al área de Ferreira Ferreira y Montes se complementan muy bien arriba como lo espera, ve la cabeza de Montes y este, un buen cabezazo, buena técnica de Montes para girar el cuello ahí, cambiarle de palo a Heri Delgado, un golazo delantero de Garcilaso le resultó el planteamiento al técnico de Garcilaso